SOS, una respuesta que salva. Esa es la campaña liderada por UNICEF y claro por Colombia que busca ayudar a los niños y las niñas de la Guajira que se encuentran en condición de desnutrición y en la que todos los colombianos podemos participar con un mensaje de texto. Nuestra periodista, Talina Araso, nos explica cuán sencillo es ayudar. Hola, Paola. Les cuento que estamos en los últimos días de la campaña SOS, una respuesta que salva, liderada por UNICEF y claro por Colombia. A mi lado me acompaña María Consuelo Castro, directora de Claro por Colombia. Hola María Consuelo, bienvenida a RedMás Noticias y cuéntenos de qué se trata esta campaña. Daniela, gracias por la invitación. Es para contarles la campaña que tenemos UNICEF y claro por Colombia que es el programa de responsabilidad social de Claro que lo que está buscando es ayudar a los 20.000 niños y niñas en la Guajira que se encuentran en riesgo de muerte por desnutrición. Está en nuestras manos hacer la diferencia. Hoy nos quedan dos días para que se termine la campaña. Se termina mañana 10 de mayo. Hoy, 9 de mayo, los invitamos a que, a través de un... mandando un mensaje de texto al 87889, con la palabra sí, donen 5.000 pesos. Cada usuario pospago de Claro podrá donar hasta 100.000 pesos. Hoy les tenemos una super noticia, Daniela, y es que por cada peso que done cada usuario, Claro donará otro peso. Esto es una cosa maravillosa, es del compromiso de la empresa pensando en estos niños y en la ayuda con UNICEF. Y además, todas aquellas personas que donen hasta 100.000 pesos podrán concursar por unos guayos firmados de Santiago Arias. Él es embajador de buena voluntad de UNICEF y está súper comprometido con esta campaña y les pide que se pongan la mano en el corazón y que pensemos en estos niños y hagamos la diferencia. Nos quedan dos días. Es muy sencillo marcar el mensaje de texto 87889 con la palabra sí y podemos donar y hacer la diferencia. Muchísimas gracias, Mara Consuelo. Y recuerden que deberán enviar la palabra sí al código 87889. Solo por hoy, por cada peso que usted done, Claro le donará un peso más.